Hay gran preocupación por la denuncia de un activista en Escondido, California, que asegura la policía local está colaborando con los agentes de la migra, algo que una ley prohíbe clara y tajantemente. Jorge Miramontes nos tiene todos los detalles. Este activista lleva meses grabando agentes presuntamente de ICE en la vía pública y estacionamiento de la policía. Pero esta grabación realizada por el activista hace unos días de agentes federales en el estacionamiento de la policía podría violar la ley SB54 que prohíbe a la policía ayudar a ICE. En una palabra sencilla, la ley SB54, en donde la policía local no va a cooperar con los agentes del CBP, del ICE y el Department of Homeland Security. El jefe de policía de Escondido aseveró que su departamento no ayuda a autoridades federales de inmigración. El departamento de policía de Escondido cumple totalmente con la ley SB54 y como tal no cooperamos con ICE en ningún esfuerzo de aplicación de la ley de inmigración. El video es mucho, mucho, muy importante porque claramente podemos ver que aquí están estacionadas las camionetas del ICE, que andan por la ciudad escondido y se andan estacionando adentro de la estructura de la estación de policía. Este video donde se observa lo que posiblemente es un agente de ICE usando las instalaciones de la policía y que esta mañana fue encarado por el activista, podría poner en tela de juicio las declaraciones del jefe policíaco. Al llamarle y mandarle texto sobre el aparente agente de ICE en el estacionamiento de la policía, no recibimos respuesta. Entonces, si el chief Carter no sabe qué es lo que está pasando con esa agencia, me quiere decir dos cosas. Número uno, es mentiroso. O número dos, es tan incompetente que no sabe lo que está pasando. El jefe de la policía de Escondido señaló que este estacionamiento es público, es decir, visitantes, sus propios agentes, inclusive ICE, pueden estacionarse aquí. El problema sería si los agentes federales utilizan el estacionamiento privado, pues estarían violando la ley SB54. Ese reporte desde Escondido, California. Soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Se formó una cadena humana para proteger a un padrín documentado que iba a ser arrestado por la migra. Es un caso de solidaridad que ha presionado y ha resonado en el país.